¡Hola, soy Luis Lindo Día! Mi nombre es Vane y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a preparar estas deliciosas galletas confetti o galletas de cumpleaños. Facilísimas, coloridas y sobre todo deliciosas. Y antes de pasar a la receta, te invito a suscribirte al canal y toca la campanita para no perderte ningún video. ¡Vamos a la receta! Antes de empezar quiero mandarle un saludo a Jade Sofía. Lo que necesitamos son 200 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente, debe de sentirse suave y cortada en cuadritos. Una taza de azúcar, dos cucharaditas de extracto de vainilla, dos huevos a temperatura ambiente, tres tazas de harina de trigo o harina de todo uso, una cucharadita de polvo para hornear, una pizca de sal y una taza de granillo de colores. También puedes usar confetti comestible, el que encuentres que se vea colorido. ¡Vamos a empezar! En un tazón vacía la mantequilla, junto con el azúcar y batimos hasta que se integre. Agrega los huevos, la vainilla y la sal. Volvemos a batir a velocidad media. Hasta que se vea esponjosa y cremosa. ¡Listo! Vean que esponjosa está. El color cambia de amarillo a crema. Agrega la harina, el polvo para hornear y batimos. Inicia a velocidad baja, lo más bajito que puedas. Después, puedes subir a velocidad media, hasta que se integre. Ayúdate de la espátula para integrar toda la harina. ¡Listo! Así nos queda, la más espesada y cremosa. Agrega las chispitas. Las incorporamos a mano. Y listo. Tapamos con plástico film. Y llevamos al refrigerador durante 30 minutos. Mientras, preparamos la charola para hornear con papel encerado. Y precalentamos el horno a 180 grados centígrados. Sacamos la masa y hacemos bolitas. Trata de hacerlas todas del mismo tamaño. Las pasamos a la charola. Y deja espacio entre cada una porque crecen. Llevamos al horno a 180 grados centígrados durante 12 minutos. No las dejes mucho tiempo en el horno o se harán duras. Puedes decorarla con granillo como estas. Una galleta debe de sentirse suave al salir del horno. ¡Tarán! Van saliendo del horno. Déjalas enfriar unos minutos antes de pasarla a una charola. De lo contrario, se van a romper. Mira, estas son las que decoramos con chispitas. Y estas son sin decoración. ¿Cuál prefieres? Por la parte de abajo, tienen que quedar ligeramente doradas. En total, me salieron 25 galletas. Mmm... ¡A comer! ¡Está hermosa! ¡Cuánto color! Un poco de leche. Y ahora sí. Mmm... ¡Está buenísima! Con leche o sin leche, están deliciosas. Te agradezco si compartes el video en tus redes sociales. Que las disfrutes y buen provecho. Espero les haya gustado la receta tanto como a mí. Déjame tu comentario. Y recuerda, si realizas alguna de las recetas, tómate una foto y compártela en tus redes sociales. Y no olvides etiquetarme para que las pueda ver. Si te gustó el video, déjame un pulgar arriba. Suscríbete si quieres ver más recetas. Subo videos todos los martes y los viernes. Y no olvides tocar el botón de la campanita. Aquí abajito te dejo más recetas deliciosas. Y yo me despido mandándote... ¡Muchos besos!